Cada vez que me acerco, tomo su escala Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco, tomo su escala Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Deber a mi cara Subo en cacho y son gandona y me doy Chakao no no pizuk Mio kakao no re chuncha no, baby Bada suke chakao sum Acer, acer, you ke motsuri Chai wano es ur chaka tiri Tanabana na y mucha no, baby Tementé Un rubi Lo que yo vi en ti Sin pulirme cortabas Cortabas Y contigo juro no fugí Mientras lo haces 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 Cada vez que me acerco, tomo su escala Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco, tomo su escala Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llaman Quema mi cara Dichos son los ojos Que mirate y puedan verte Quiero un compromiso Hasta la muerte Cada día que pasa Sea, sea o más fuerte Todo lo que siento Y lo que puedo ofrecerte Ya Y tú me tienes Tienes la mente Demente Dime Si me quiere O Detente Detente Porque me tienes Lo que lo quito Comple con lo que se solicito Y con todos los requisitos Cuando estamos juntos y solitos Solo un joven ratito La pasamos demasiado bonito You never know You never try Y quisiera estar ahí Contigo mami Por si tú te caes No sé si juego En serio No sé qué es lo que hay Así que see you later baby bye bye Cada vez que me acerco Tu amor se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco Tu amor se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Quema mi cara